Estarás freyla ¡Aquí ya! Bueno, estamos en Cabo Rojo en el paro del morrillo Freya ha sido adelante, imagino que está llegando ya el paro yo voy a subir por ahí para arriba hasta donde me dejen llegar con esto Freya la metió bien duro, no está por todo esto ok, ahí está Freya creo que la puedo alcanzar antes de llegar al paro un poco me caigo por estar vacilando Freya bueno, llegamos yo no traje el drone porque yo pensaba que no dejaban volar el drone aquí está sin batería, corre, baja estoy bien cansado me he perdido Freya hay un camino por ahí Freya aquí sí que no hay espinas no son tantos pero están bien caras las espinas bueno, ahora sí es el reto, correr el one wheel aquí vamos a ver porque ha hecho por aquí yo bajo como si nada ¿quién se cree? lo bajo en el one wheel lo bajo rodando pero lo bajo lo bajo que lo bajo que lo bajo eso fue Freya ok, el reto está ahora en paso que el reto está ahora en pasar con el one wheel por ahí ¿tú crees que pueda? no por favor vamos esto está tan malo ok, aquí es donde me puedo joder cuando coge este peñón nada que iría perder el equilibrio voy a ir por ahí para abajo nada más son muchos chavos para tenerlos por allá abajo vamos a ver si aquí puedan coger ahí llega es a diablo más yo ando sin el guardalodo o se cayó o lo dejé en el carro pero ahí se quedó yo vamos a ver te la freguin uff caliente what the fuck se gollo lo voy después que le pasa el guardalodo trae el control guardalodo uff que hemos traer esto es bueno hasta que hay que cargarlo que joderse que cargarlo por la freya hay que cargarlo por aquí por aquí por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí ¿dónde lo dejé? en las matas con la caravela por el frente que sabana de las espinas que no te puedo mirar no quiere que me caiga estamos buscando el puente de piedras para cruzarlo en el guante se muere por allá lo que me falta hace poquito no ya dale Freddy que tu puedes donde se puede frear carajo no se donde se puede frear estoy solo si me caigo al menos el tipo del drone me puede buscar con el drone aquí me he jodido yo creo no, no son espinas yo pensé que eran espinas tengo dos opciones me guiro para atrás por ahí por donde vine que es casi cargando la patineta o sigo bajando para allá a ver si encuentro dos cosas el puente de piedra y a Freya que yo no sé si Freya está allá de verdad pero tengo que subir esta guinda cargando el Onewheel un roto para ti espera ya no hay agua por tiempo que me difundí una Génica y me estoy deshidratando ahora mismo creo que la decisión inteligente es viral a ver hasta donde llego corriéndola y donde no la cargo a cargarla hazme remedio no sé dónde está Freya One eternity later yo sé que tú me dijiste que iba a coger por el otro lado pero no puedo con esta mierda hay sitios que no puedo correrla tengo que cargarla y de verdad está brutal y no sé por dónde tú te fuiste voy a buscarla ahora en Google Maps para ver dónde diablo es el puente ese el puente de piedra a ver si llego con esto o si llego a pie porque en esto no voy a poner en la búsqueda de Freya me encontré con el puente de piedra no he encontrado a Freya no sé dónde está este Onewheel pesa con cojones pero llegué al puente de piedra Freya si no lo viste ahorita cuando viniste para acá mira ahí está ahora sabes lo que voy a hacer voy a correr el Onewheel por el puente de piedra porque como tú no estás me aprovechas peligro, prohibido el paso prohibido el paso vamos a hacer tiene que dar el Onewheel aquí ok tenés que irte al puente de piedra que me roben el Onewheel se lo llevaron ahora me falta encontrar a Freya yo brinque yo brinque esto de aquí mira hay que subir esa guinda ahora para encontrarme a Freya allá arriba quiero que esté viva Freya te busque en el puente de piedra te busque en el faro de nuevo y subí, no te encontré en ti camino al carro ahora a ver si de casualidad te encuentro en el carro si no tienes que virar al patroa de nuevo a buscarte llega el carro te busque en el carro Ik te busque en el carro me